Ya chicos, vamos a ir respondiendo, ¿ya? Chicos, para avanzar yo creo que hacemos algo, algo, en realidad, salomónico para ustedes y para todos, en realidad. Vamos a ir respondiendo poco a poco las preguntas, ¿sí? Igual tienen su texto para ver algunas cosas adicionales. ¿Sí? Respondemos y los que tienen algunas consultas sigan escribiendo. Tenemos 10 minutos, pero a veces no va a alcanzar el tiempo, entonces mejor empezamos de una vez y vamos escuchando, ¿sí? A ver, vamos, vamos las preguntas que me salen acá, vamos viéndolo. Acá, chicos, miren, aquí una de sus compañeras, su compañero, dice, ¿cómo diferenciamos clínicamente una artrosis de manos de una artrosis erosiva? Ya, la artrosis de manos es una definición general, que lo vamos a ver acá. Vamos a responderte con imágenes mejor, ¿ya? Artrosis de manos es como decir, es un término general. Ahora, en la artrosis de manos, puede ser una artrosis de manos simple, a secas, artrosis de manos simple, ¿sí? Artrosis de manos simple, que afecta interfalángicas distales y proximales. Pero dentro de la artrosis de manos hay una subclasificación, que es mucho más severa. La artrosis de manos erosiva es artrosis de manos también, pero mucho más severa, de mal pronóstico. ¿Cómo la diferencio clínicamente? Ustedes ven las imágenes, casi está afectado. Interfalángicas distales, perfecto. Interfalángicas proximales, perfecto. Ya, y ustedes recordando, las distales se llaman nódulos de Heberden y las proximales nódulos de Bucharra, si es que hubiera nódulos. Ya, entonces, las... ¿Cómo diferencio la artrosis erosiva? Que ustedes normalmente, seguramente por ahí, ustedes han tenido un paciente con artrosis, un familiar. El nódulo de un paciente con artrosis simple es duro, ¿sí? Y no duele por lo general, no es un dolor tan intenso y tampoco está rojo y eritematoso. En cambio, la artrosis erosiva está hinchado. Hay líquido sinovial, está rojo, está eritematoso. Y el dolor es mucho más intenso y la evolución de la enfermedad es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre una artrosis de manos en general común con una artrosis erosiva es la severidad. ¿Sí? Erosiva, ¿por qué? Porque erosiona rápidamente las interfalangias distales y proximales y los dedos se deforman. Eso lo vamos a ver en la clase de artrosis. Las imágenes y las fotos también están en la próxima clase. ¿Ya? Eso para avanzar. Ahí dice, ¿la artritis solo se presenta, no, la AR solo presenta EPIT o también puede complicarse con EPOCO? Miren, la artritis reumatoide compromiso pulmonar es fibrosis pulmonar que puede ser usual o no usual o NINE, que ustedes lo van a ver en NEUMO, usual, patrón panal de abeja, reticular, no usual, patrón en vidrio esmerilado, que es más agudo. Puede haber de los dos tipos, pero la más frecuente es la usual, que es la de panal de abeja. Y ahí contesto, creo que otra pregunta había, que debe ser basales y subpleurales. ¿Ya? Por lo general, pero a veces se afecta todo el pulmonar, ¿ya? Pero inicia basales de manera basal y subpleural. ¿Puede tener también EPOCO tu paciente con artritis reumatoide? Puede tener, ¿sí? Respondiendo a tu pregunta, pero no es lo más frecuente, es rarísimo. ¿Ya? A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿En la artritis reumatoide, cuándo voy a dar el grupo de las medicinas que habíamos puesto al final en el tratamiento de la artritis reumatoide, las proteínquinasas, que está el tofacitinib y el varicitinib? Está indicado según la guía ACR del 2015, desde el inicio de la enfermedad. Puedes utilizarlo como monoterapia desde el momento del diagnóstico, pero forma parte de un biológico, es un medicamento biológico. Entonces, cuesta un poco, no es tan cómodo, ¿sí? Pero si está a disponibilidad de las posibilidades de tu paciente, podemos empezar, ¿no? Desde el inicio, según la guía, puedes empezar desde el inicio, desde el primer día del diagnóstico. Pero en Perú, generalmente, como siempre, todo está bajo el protocolo del CIS o del E-Salud, que son formas de seguro, o en consulta privada, los seguros privados tienen que pasar todavía por los previos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gola estándar es el metrotexate. El 80% de los pacientes mejoran con el metrotexate. ¿Por qué ir a una medicina mucho más cara, que asciende a 5.000 soles mensuales, frente a una medicina que cuesta 40 soles? O sea, por ese lado también verlo, ¿no? Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo suele evolucionar una paciente con artritis reumatoide de presentación monoarticular? Generalmente, paciente con monoarticular, si tú le das el tratamiento inicial a tiempo, como les dije, a los 3 meses tu paciente debe estar estable. No debes permitir que se convierta en poliarticular. Es más, si no funciona a los 3 meses el tratamiento, cámbiale y le haces terapia combinada, metrotexate con la infunomida. ¿Y qué es lo que sucede? Si a los 3 meses no va bien, hasta biológico le puedes dar. Pero generalmente es monoarticular, pronóstico bueno. Responde al metrotexate. Entonces, la evolución generalmente es buena, ¿sí? Resuelve con el tratamiento habitual, la gola estándar. Pero si no tiene tratamiento, ojo. Si tu paciente inicialmente con compromiso monoarticular, no vino al médico, el médico que lo evaluó no se dio cuenta que tenía la rodilla hinchada y le tratan otras enfermedades, menos la articulación, puede evolucionar a poliarticular siempre o cuando no tenga tratamiento. Porque la artritis reumatoide, chicos, se puede parar, se puede detener. ¿Sí? Ese es el objetivo. Ustedes hacen el diagnóstico temprano y lo detenemos. Y tu paciente, ok, con buena calidad de vida, económicamente activo, puede trabajar en la actividad que desee. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que esa pregunta ya la respondimos. ¿De dónde se localiza el EPID? Luego vamos a ver acá la otra pregunta. Ahí dice, acerca del tratamiento biológico de la artritis reumatoide. Cuando tenemos que emplearlo, ¿cómo elegimos qué marcador tratar? Ay, 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 ay. Miren. No es que yo agarre, y aquí no, con el... Voy a mover esto. Quiero moverlo. No puedo moverlo. Aquí, ya me voy a mover. Bueno. Aquí en su cuadro, lo ven en sus diapositivas, la diapositiva 7. Ustedes ven los receptores, las citoquinas. Además, ¿cómo yo elijo? Ahí me preguntan qué receptor usar. En realidad, primero, todos son efectivos. ¿Sí? Todos los biológicos son efectivos. Primero tendríamos que ver si está embarazada. Obviamente voy a usar Cérculisumabegol. Pero si no está embarazada, empiezo con lo más cómodo de los biológicos. Puede ser Etanercep, que es subcutáneo semanal. Si no tengo Etanercep, puedo usar Infliximab, que es mensual. También, ¿sí? Puedo usar Tocilisumab, también, que es endovenoso. ¿Ya? Puedo usar Golimumab, que es endovenoso. O puede usar Rituzimab, que también es cómodo, porque en la inicio hoy día le doy otra dosis a los 15 días y me olvido hasta el sexto mes. ¿Sí? Le doy la primera dosis a los 15 días y al sexto mes. ¿De qué depende? Por ahora, en Perú, en la guía no te dice usa primero Infliximab, Etanercep. O sea, puedes usar el biológico que tú desees, o sea, usar el blanco terapéutico que tú desees. ¿De qué va a depender? De la disponibilidad de tu biológico que tú tengas en tu institución o el biológico que cubre el seguro de tu paciente. O si tu paciente tiene todo el dinero del mundo, le preguntas, ¿quiere recibir una inyección subcutánea semanal o una inyección a la vena mensual? O quiere recibir el Rituzimab, que es ahora, a los 15 días y a los 6 meses. Probablemente te diga Rituzimab para que no se estén poniendo cada mes, ¿no? En realidad es indistinto, contestando a su pregunta. Ah, el dolor en la artritis reumatoide, como en todas las enfermedades difusas de tejido conectivo, ¿sí? No es que sea, puede ser permanente, todos los días, mañana, tarde y noche, como puede ser intermitente también. No siempre es permanente, dependiendo de los factores de mal pronóstico que después le vas a detectar. Hay pacientes, ahí les digo un dato más, para diferenciarlo con el lupus. Hay pacientes que dicen, doctora, yo tomo AINES y el dolor se me pasa, pero vengo porque mi cabello se cae y tengo úlceras en la boca, es un lupus, que con AINES calma el dolor. Pero una artritis, una paciente con artritis, dice, doctora, ya tomé etórico, sí, ya tomé todos los antiinflamantes, no me calma, el dolor no me calma, es muy intenso. Y solo es compromiso articular, no afecta el pelo, el cabello. El dolor en la artritis es más fuerte que el dolor en el lupus, ¿sí? El tratamiento de la artritis tiene que ser con fármacos mucho más potentes, como corticoides, no solo AINES, corticoides, y dimars, parmes, metrotexate. En cambio, la artritis del lupus es leve, con AINES puede pasar. Si no pasa con AINES, como les dije en la clase, pueden usar corticoides, o pueden usar, ¿qué cosa usamos? Hidroxicloroquina, que todos los pacientes con lupus llevan. El hidroxicloroquina es como un caramelito para la artritis, pero también se usa en artritis reumatoide leve. Entonces, el tratamiento y el dolor varía, ¿sí? De una enfermedad a otra. Acá dice, si el paciente no hace remisión con el biológico, ¿qué se debería hacer? En realidad, como te digo, existen más de cinco biológicos. Se cambia el biológico a otro biológico, a otro blanco terapéutico. Si empezaste con rituximab y no te va bien con rituximab, que es un anti-CD20, pasas a un anti-TNF, que puede ser infliximab, ¿sí? Pero, chicos, aún usando biológico, usamos metrotexate, porque hay resistencia a los biológicos también, porque es un elemento externo que el cuerpo empieza a los tres, seis meses, produce anticuerpos contra el biológico, que al final va a haber resistencia artificial que el mismo cuerpo va a producir. Entonces, para evitar eso, se usa metrotexate mientras usamos el biológico. Ah, otra causa, por ahí, respondiendo a la pregunta de una de sus compañeras, si no entrar en remisión con biológico, hay que buscar otras causas de activación. Quizá estás dando la mejor medicina del mundo, estás gastando 5 mil soles mensuales en tu paciente, ¿ya? Pero no ha ido al odontólogo, sigue con caries, no ha ido al cardiólogo, quizá tenga algún problema cardiológico, tiene dislipidemia mixta, quizá tiene algún compromiso renal, o quizá tiene otra enfermedad añadida, porque puede haber lupus con AR, que tengo varios, ¿no? Puede haber lupus con vasculitis, puede haber lupus con dermatomisitis. Ahorita mi paciente con artritis reumatoide, hace una semana, con dermatomisitis, lesiones, todas clásicas de la dermatomisitis, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, no mejora, ¿por qué? Sí, de pronto viene con otra enfermedad añadida, lo que llamamos el overlap. Cuando no hay transmisión hay que buscar neoplasias, hay que buscar overlap con otra enfermedad inmunológica, ¿sí? Hay que buscar infecciones ocultas. Ahora. A ver, aquí me preguntan, ¿los aines y los corticoides puedo dar juntos en la artritis reumatoide? Debo escoger uno, dependiendo. Si tu paciente viene en silla de ruedas, podrías usar siete días de aines en simultáneo con corticoides, diez miligramos en la mañana, y en simultáneo ya empezaste el metrotexate, ¿sí? O si es una artritis con dolor moderado, cinco, cuatro, solo aines, y lo evalúas a la semana. Si no ha mejorado, ya le das corticoides. ¿Sí? Podrías usar los dos, pero teniendo cuidado de no pasarse los siete, diez días de usar aines por los efectos secundarios de los aines, ¿sí? Y gastrointestinales o problemas cardíacos. ¿Cuál es la dosis de metrotexate sucutánea? A partir, mira, sucutáneo, hay dos vías de metrotexate, sucutáneo y bioral. La bioral puedes usar de 7.5 hasta 15, ¿sí? Pasados los 15, la bioral no tiene efecto porque la biodisponibilidad disminuye 70%. O sea, no tiene caso. Entonces, salvo en extremos si usamos, pero son cosas excepcionales de la vida. Eso no viene al caso para ustedes. Ahora, el sucutáneo sí se usa desde la mínima dosis que tú quieras usar, 7.5 hasta 20, 30 miligramos. Pero está indicado desde los 15 miligramos hasta más. ¿Qué diferencia, doctora? ¿Qué hago si mi paciente, cómo elijo? Le preguntas al paciente, ¿quiere usar bioral? ¿Quiero usar sucutáneo? Y le explicas, el sucutáneo tiene menos efectos adversos. El sucutáneo, la respuesta es mucho más rápida, ¿sí? Eso se ha visto en los estudios. Entonces, hay pacientes que les gustan las inyecciones. No, doctora, desde el inicio, sucutáneo. Tengo muchos con sucutáneo y se han sanado mucho más rápido. Entonces, va a depender, es una conversación mutua con su paciente. Sí, ahora vamos a ver. Acá tengo una pregunta, dice, independientemente de la gravedad de la artritis reumatoide, ¿se debe iniciar con FAMES, fármacos modificadores de la enfermedad? Es decir, una vez que se realiza el diagnóstico, ¿se inicia con tratamiento con metrotexate? Sí. ¿Por qué? Los aines y los corticoides, así sea una artritis leve, con dolor 2, 3, una articulación, no va a evitar las erosiones, no va a evitar las deformaciones. Va a ser su ciclo de historia natural de la enfermedad y a los 6 meses, al año, al año, pasado el año, va a ser erosiones. Y si tiene erosiones, va a tener incapacidad de formación. Entonces, todo paciente diagnosticado con artritis reumatoide, es más, si el dolor es leve, solo dale metrotexate. Y al mes, mes y medio, ya no va a tener dolor. No es necesario que le des ni aines ni corticoides. Ah, un dato, chicos, que estaba olvidando el metrotexate dentro de su mecanismo de acción. Disminuye el ácido fólico. Entonces, de lunes a viernes le das ácido fólico dos tabletas de 0.5 miligramos al día a tu paciente, lunes a viernes, y el domingo le das el metrotexate. Nunca puedes dar ácido fólico o metrotexate junto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el metrotexate disminuye el ácido fólico. El ácido fólico es muy importante para la división celular, la producción celular. Si ustedes solo le dan metrotexate y no le dan ácido fólico, tu paciente va a tener heridas en la boca, hepatotoxicidad. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, siempre damos con ácido fólico. Bueno, explicamos el DAS 28. El DAS 28 es el disease activity score de 28 articulaciones. Como les manifesté, el DAS 28 es un score de actividad del artritis reumatoide. Ustedes, por favor, bájense el DAS 28 en el app que ustedes bájense del Play Store, app DAS 28, les va a pedir número de articulaciones dolorosas, tumefactas, el BSG o el PCR. ¿Cómo ustedes hallan el número de articulaciones dolorosas y número de articulaciones tumefactas o hinchadas? Estás examinando el paciente. Entonces, conmigo, pues, en clase, cualquier paciente, examinamos y vemos qué articulación es hinchada y qué articulación no. Ahora, doctora, pero el cuerpo tiene más de 28 articulaciones. Sí. ¿Qué articulaciones escojo? Las principales. Del DAS 28 ya está definido. 5 interfalángicas proximales, 5 metacarpofalángicas van 10, 11 muñeca, 12 hombro, 13 codo y 14 rodilla. Como es una enfermedad simétrica multiplicado por 2, son 28 articulaciones. O sea, evalúo esas articulaciones mencionadas, tanto dolor y tumefacción. Una tendrá 6, otra tendrá 10, lo que haya lo pongo y en realidad es una fórmula logarítmica. Por eso es un app, ahí lo pones y sale el valor. Entonces, ¿qué importancia tiene? Porque al inicio del diagnóstico yo le saco, mi paciente está activo, tiene 5.8, actividad alta, mi tratamiento inmediato. Al mes que viene le vuelvo a contar las articulaciones, le pido su BSG, bajó a 3.6, perfecto. Mi tratamiento va yendo viento a popa, como le digo, la paciente. Y el paciente también dice, doctora, ¿cuánto de edad 28 tengo? Ya, tienes 3.1, ya, está tranquila y está bajando. O los que no pueden entender mucho, su BSG va descendiendo, ¿no? El conteo articular también va descendiendo. Si está en menos de 2.6, le doy la gran noticia que su artritis está dormida, para decirlos en términos sencillos, inactivo. Y si está inactivo, espero que esté inactivo un año para ya descender el DIMAR o FARME. ¿Sí? Vamos, vamos. Eso creo que ya está respondida. También está respondida qué biológico usamos en gestantes. Ah, creo que aquí contesté esta pregunta. ¿El tratamiento de FAMES es de por vida? No. Un año de remisión puede ir bajando el metrotexate. ¿A qué dosis, doctora? A la dosis mínima donde haya respuesta. Por ejemplo, estoy en 7.5 y empieza el dolor, la artritis, lo dejo en 10. ¿Sí? Si lo dejo en 5 de metrotexate y el dolor no hay, quito 2.5, no hay. Quito, te dejo 0 metrotexate, no hay. Perfecto. No le doy nada, pero el paciente va a seguir en controles. ¿Sí? Al mes o a los tres meses le pediré, dependiendo cómo se sienta, ¿no? Hay que examinar, hay que valorar al paciente. Le pido el BCG. Si el BCG empieza a subir, le hago su ecografía para ver si hay artritis subclínica, que no esté dando síntomas al paciente. Y si hay, inmediatamente le vuelvo a iniciar el tratamiento. O si no hay, no le doy el tratamiento. Hay artritis monocíclicas que les dio una vez en la vida y nunca más. ¿Sí? También existe ese tipo de artritis. Podría repetir título alto. Título alto de BCG, de factor reumatoide y anti-CCP, denominamos a qué. Por ejemplo, el factor reumatoide valor normal superior es 14. Título alto sería tres veces más del valor normal superior. 14 por 3, 42. 50, 60, 70 y es título alto. Entonces, así, lo mismo harías con el anti-CCP. Título alto es mal pronóstico. ¿Ya? Diferencia entre bilateral y simetría. Perfecto. Bilateral es derecho-izquierdo. ¿Sí? Siempre, derecho-izquierda. Simetría es también derecho-izquierda, incluye derecho-izquierda. Pero la simetría también puede utilizarse en la mano, por ejemplo, en la rodilla. Voy a poner una articulación. Puede haber simetría, pinzamiento simétrico, lo que llamamos aquí. En esta articulación, en la diapositiva número 6, hay una línea media. En la línea media hay una línea punteada. Imaginemos que la artritis está del lado derecho, hace erosiones, hace pinzamiento, y después aquí está el hueso, el fémur y la tibia. Imaginemos que sea una rodilla. Se pegan, se pegan. El pinzamiento es de ese lado, solo de ese lado. Y del otro lado está bien. Entonces, un pinzamiento asimétrico. La simetría puede ser de una sola articulación. En cambio, la bilateralidad es de lado derecho, lado izquierdo. En cambio, simetría puede ser de ambos lados, pero la simetría también implica la misma articulación. Por ejemplo, el pinzamiento por causa de una artrosis es asimétrico, es solo de un lado. En cambio, el pinzamiento de una enfermedad sistémica como la artritis reumatoide es de ambos lados. Porque el osteoclasto y la sinovitis, no solo de un lado, acá no lo separa una pared, se va hasta acá, sino que para efectos académicos se ha dividido así, para explicarles lo normal y lo normal. Pero en artritis reumatoide el compromiso es simétrico, todo. Y el pinzamiento también va a ser simétrico. Es así que nosotros, cuando viene un paciente con, por ejemplo, daño de rodilla, si es simétrico, decimos, hay que buscarle una enfermedad sistémica, cuando el pinzamiento está en toda la articulación aquí. Cuando decimos, no, es una artrosis simple, cuando el pinzamiento es solo de un lado, es asimétrico. ¿Sí? Hay adhesión biológico que elimina a la intervulquina, que bloquea, no la elimina, bloquea la intervulquina 17, se llama secuquinumab, y eso lo vamos a ver también, porque es un blanco terapéutico de las esponilortropatías seronegativas, básicamente de la artropatía por psoriasis. ¿Sí? Artropatía psoriasica. Otra pregunta. ¿En qué momento se usa la hidroxicloroquina y la dosis? La hidroxicloroquina es un dimar, es un fame también, es un fármaco modificador de la enfermedad que evita erosiones, pero es un fame muy suave, muy tenue. Puedes usarlo en la artritis reumatoide leve, que no tenga factores de mal pronóstico, que su dolor cuando llegue a tu consulta sea uno o dos, pero le pides el anti-CCP, está volando en mí, y tiene el diagnóstico de artritis reumatoide. Podrías usar hidroxicloroquina. ¿Ya? Pero, este, en realidad, las artritis, el 95% de las artritis reumatoide del dolor es muy intenso. La hidroxicloroquina es como para exagerarles un caramelito para la artritis. Generalmente yo no uso hidroxicloroquina en la artritis, porque tengo que rápido, inmediatamente inactivarlo. Ya después, mi paciente está inactivo, ponte BSG 1.2, inactivo. Perdón, DAS 28 1.2, inactivo la enfermedad. En vez de usar metrotexate, le paso a hidroxicloroquina, que es más suavecito. ¿Ya? Igual sigue inactivo. O el día que le retire metrotexate, señora, le voy a dejar con hidroxicloroquina a ver qué pasa. Si en dos meses sigue bien, también retiro la hidroxicloroquina. ¿Sí? Pero el detalle de la hidroxicloroquina son costos, chicos. Cuesta carito. Y también el daño de ojo, ¿no? Que es rarísimo. No tengo ninguno que tenga daño de retina por hidroxicloroquina. Por eso que cuando lo usaban en COVID decían, pues, a la dosis que se usaba, no. Pues nosotros usamos pacientes con lupus que usan más de 10 años hidroxicloroquina y están bien. ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias!